Pasan de las 9 de la mañana, les deseamos hoy temprano que se dio el primer paso para la aprobación de la ley de urgente consideración. La Comisión Especial del Senado que analizaba el texto lo votó la semana pasada, será debatido en el plenario de la Cámara Alta, luego pasa a diputados y vamos a ver con qué sensación se quedaron dentro del Partido Colorado. Estamos con el coordinador de la bancada del partido y también el senador Adrián Peña. Buenos días. Buen día, muchas gracias por la invitación. Bienvenido. Bueno, ¿qué sensación se quedó el Partido Colorado? Muy buena. Por múltiples aspectos. La primera, porque el partido fue muy considerado ya desde la primera devolución que habíamos hecho, la ley incorporó, lo habíamos dicho acá, muchas cosas que el partido había propuesto, pero luego fue actor fundamental en acuerdos que se fueron logrando dentro de la propia Comisión, incluso con el Frente Amplio. Entonces, nos quedamos muy conformes. Por ahí como partido, pero también creo que logramos algo muy importante, el 51% de los artículos fueron votados por el Frente Amplio y creo que esto habla de una nueva etapa que comienza en el Parlamento Nacional, porque es allí donde se definieron todas estas cosas y me parece que hay un cambio en ese sentido, donde una vez más el centro político del país es el Parlamento Nacional, allí se resolvieron estas cosas. También dijiste todo aquello que podía ser... Y me parece que es un cambio con lo que se venía dando. Considerado inconstitucional fue sacado. Todo, todo. Que habían algunas cuestiones, básicamente temas que eran materia presupuestal, que como establece la Constitución, no pueden ir en una ley de urgencia. Bueno, todo eso fue corregido y todo eso fue barrido de la ley. Y alguna otra cuestión en la que podía haber alguna duda, por ejemplo, en el estatuto de los funcionarios de los entes autónomos que necesitarían alguna mayoría especial, tampoco en una ley de urgencia se pueden votar cosas que necesiten mayoría especial. Allí habían dudas, no había certeza de que era así, pero se prefirió quitarlo. Entonces, en ese sentido, creo que la ley da garantías. Bien, recién hablabas del Frente Amplio y el senador, justamente, del Frente Amplio, Charles Carrera, dijo que la dimensión privatizadora del programa de revista que contenía el LUC fue dejada por el camino. Como en CAP, Antel, ¿comparte esa visión? Bueno, el tema en CAP nunca tuvo los votos suficientes. O sea que, en ese sentido, el artículo 230 original nació muerto, digamos, porque no tenía apoyo del Partido Colorado, ni de Cabildo Abierto, ni tampoco tenía apoyo del Partido Independiente. O sea que ese artículo, así como venía, no iba a ser votado. No tenía los apoyos a la interna de la coalición. En el caso de Antel, también nosotros habíamos solicitado el desglose de esos dos artículos. El ministro, cuando tuvo la instancia con nosotros hacia el interno de la coalición, dijo, se nos fue un poco la mano en esos dos artículos, va a ir incluido en el 48 de la ley de medios, y alguna otra cosa que se pueda hacer más adelante. O sea que, en realidad, esos artículos salen, pero por la coalición y no por el ejercicio del Frente Amplio. En particular, el tema de ANCAP es el que en el Partido Nacional ha generado mayor disgusto, digamos, y se ve en las expresiones de algunos dirigentes, incluso en las últimas horas el senador suplente del Partido Nacional, Sebastián da Silva, citando una participación tuya en esta boca mía, acá en Canal 12, decía, estoy en la vereda de enfrente, esto es la vieja política respecto a los argumentos de por qué no poder avanzar con respecto a, digamos, una nueva regulación del mercado de los combustibles, que es lo que un poco plantea el artículo en desmonopolizar parte de lo que es el monopolio que hoy tiene ANCAP en el país. Sí, nosotros, en nuestro caso, desde un momento, desde un primer momento, tratamos de que la discusión no fuera desmonopolización, sí, desmonopolización no, porque si no terminamos en esa discusión binaria en la que participa da Silva, por ejemplo. Esto es todo malo, esto el Estado, no sé qué, no sé cuánto, hay que vender, hay que sacar, es la causa de todos los males, y la otra visión de que hay que mantener todo como está. No me parece en este caso que ninguna de las dos sean visiones acertadas, pero en todo caso, para tomar alguna decisión... ¿Pero qué hay que hacer? ¿Cómo tenemos que hacer para tener combustible más barato? Bueno, ese, bien, ese es el punto. Entonces, nosotros nos salimos de esa discusión, de hecho no la hemos dado, porque hay mucho para hablar de esto. Es decir, la desmonopolización per se no asegura baja de precios, y de eso podemos hablar mucho. Por ejemplo, en México, es el último caso de desmonopolización, el último ejemplo de desmonopolización, con 7 empresas, siendo dueño, productor de petróleo, con un plan establecido, no con un artículo que desmonopolizaba, con un plan en etapas, una cosa bien hecha, los precios terminaron subiendo. Hay que discutirlo, pero esa no es la discusión, la discusión es la que vos planteás, cómo logramos bajar el precio de los combustibles, cómo logramos que el precio de los combustibles baje. Esa era la discusión, y nosotros lo que tratamos es de centrar la discusión precisamente en eso, y por eso propusimos un camino diferente al que venía planteado en la ley. Ese camino primero tuvo acuerdos hacia la interna de la coalición, acordando con el Partido Nacional, con el Ministro, con el Partido Nacional, incorporamos luego allí parte de la redacción a Cabildo Abierto, y también al diputado Iván Posada del Partido Independiente, que tuvo que ver en la redacción del tercero de los tres artículos que estamos presentando. Entonces, hoy lo que logramos, incorporando luego algún concepto que el Frente Amplio tenía, y luego de días de conversación, incorporamos algo que para mí es importante, que es que todo el sistema político está detrás de un rumbo en materia de combustibles, de un objetivo en materia de combustibles, que es que el gobierno fije el precio de acuerdo al precio de paridad de importación, que ese precio que es calculado por la UCEA les sea informado preceptivamente cada dos meses, y que el gobierno deba fijarlo teniéndolo en cuenta. Y que si no fija ese precio, tiene que explicar por qué no lo hace. Esa exigencia hoy no lo tiene. Porque la idea es converger en ese precio. No lo podemos establecer ahora, por una razón obvia, que tiene que ver con la situación económica que estamos viviendo, porque esto no lo podemos votar, digamos, sin tener en cuenta todo lo demás que estamos viviendo en materia sanitaria, y en materia de una crisis que va a tener consecuencias económicas importantes. Entonces no le podemos decir al gobierno hoy, fije el precio de paridad de importación, porque va a suponer una baja de ingresos y un problema en lo fiscal. Pero le estamos diciendo, queremos ir ahí en el menor corto posible, en el menor plazo posible, en el menor tiempo posible. Y mientras no se llegue a ese precio, el gobierno deberá cada dos meses explicar... Explicar por qué lo pone por encima. Pero también... Si es para recaudar, por ejemplo, deberá decir... Por ejemplo, lo vamos a saber. Y no vamos a esperar al balance dentro de un año y medio, y descubrir que por ahí a Ancap le pasó 200 millones de dólares a renta general. Y lo vamos a saber cada dos meses. Ahora, al trabajador que gana un salario y tiene que ponerle nafta al auto o a la motoneta, la explicación no le sirve de mucho. Lo que le sirve es que el combustible sea barato, y es una promesa electoral, y llevamos años con eso. Yo leía el fin de semana al periodista Miguel Arregui en El Observador un artículo que capaz que lo... Por supuesto. Y donde dice cosas muy concretas, y sabemos que Ancap pierde plata con el Portland, por ejemplo. Sabemos que Ancap tiene un ratio de trabajadores mucho más alto que otras plantas que refinan en otros países. ¿Vamos a atacar esos problemas? Sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque ese precio para la importación, además, le está poniendo una vara a Ancap que hoy no tiene. Está diciendo, el precio para la importación del gas hoy es 20. ¿A cuánto producís vos? Bueno, yo produzco a 22.50, o 22.40 como fue el precio para la importación en el mes de febrero, que es el último dato que tengo. Bueno, Ancap va a tener que llegar a ese objetivo. Para llegar a ese objetivo va a tener que mejorar en eficiencias de la planta de distribución hacia atrás. Para eso hay que analizar el negocio del Portland, hay que analizar los subsidios cruzados, hay que analizar la mezcla de etanol y el precio que el etanol se le cobra a Ancap. Todo eso hay que estudiarlo, que es lo que estamos pidiendo en el tercer artículo. Pero eso va a exigir a Ancap a llegar a ese parámetro. Si no llega, tendremos la evidencia de que la empresa no ha logrado en ningún caso ser rentable y que no ha logrado llegar a esos objetivos. Pero eso no lo tenía. Hoy Ancap, como monopolio que es, produce, después calcula los precios y vende, y traslada todas esas ineficiencias al precio. Esto va a cambiar, porque esto cada dos meses lo vamos a saber. Y vamos a saber a cuánto quedó Ancap de eso. Adelanto que Ancap no está muy lejos del precio para la importación. Es decir, si Ancap hubiese vendido todo el año pasado a precio para la importación, hubiese tenido pérdidas por 50 millones de dólares. ¿Verdad? ¿Qué quiere decir? Que es una meta alcanzable. No estamos hablando de mil millones ni de algo imposible. Es algo que Ancap puede hacer. No olviden ustedes que la dirección de Ancap cambió hace menos de dos meses. Y que todavía ni siquiera se ha conformado el directorio. Es decir, tenemos que pensar en que Ancap puede alcanzar esos objetivos. A nosotros lo que nos parecía, además, no nos negamos nunca a conversar el tema de desmonopolización. Pero para eso primero tenemos que ordenar todas estas cosas. Y el tercer artículo lo que está pidiendo es información sobre otras etapas que tienen que ver con el combustible. La que viene después de la planta de distribución. Por ejemplo, la propia distribuidora, los tres sellos, sus ganancias, los fletes, todo el negocio de las estaciones con quienes estamos en contacto permanente. Hay más de 400 empresas ahí, más de 8.000 puestos de trabajo que hay que cuidar. Pero hay un montón de cosas. Los subsidios, el fideicomiso, el boleto, los impuestos, las tasas. Hay mucho para analizar para adelante de la cadena. Hay mucho a lo cual meterle mano para poder bajarle el precio de los combustibles. Yo creo que hoy estamos mucho mejor porque hoy tenemos un rumbo y un objetivo hacia el cual vamos que no teníamos hace una semana. Y que ese rumbo esté respaldado políticamente por todo el sistema político me parece que es un cambio importante. Así lo veo. Me parece además que era por lo menos irresponsable desmonopolizar de golpe sin estudiar todas estas cosas y todos estos elementos. ¿Quién llevó este planteo a la interna de la coalición? Porque recuerdo bien que se parece mucho a lo que nos dijo el integrante de Gabildo Abiertos, José Luis Alonso, hace un par de semanas acá. El planteo lo hizo el Partido Colorado. Fue redacción nuestra. Se lo elevamos al Ministro Paganini, con quien tenemos muy buena relación. Luego lo seguimos trabajando con Jorge Gandine, que coordinaba este tema por el Partido Nacional. Seguimos con Gabildo Abiertos. Alonso incorporó cosas, el propio Alonso en esta redacción, que fueron tomadas y más o menos ese fue el proceso. Pero fue iniciativa del partido. ¿Por qué? Porque básicamente esto es la propuesta del programa de gobierno del Partido Colorado. Si ustedes lo ven, son las páginas 85, 86, 87 de nuestro programa de gobierno. Era la propuesta que en materia de combustibles presentó en la elección del Partido Colorado. Pero hoy es una propuesta compartida por todo el sistema político. El Frente le agregó allí algunas cosas. Por ejemplo, la obligación de dar información de cuál será el precio máximo al público, porque ahora el Poder Ejecutivo aprobará en planta de distribución, no al público. Le agregamos que también informe el precio máximo al público. ¿O sea que las estaciones van a poder vender a otro precio? Por ahora no, porque todo eso está regulado y atado. El precio máximo va a seguir siendo el mismo precio máximo en todo el Uruguay. Pero después que tengamos este informe que pedimos, hay que analizar todo eso. Hay que analizar todo eso. Hoy hay determinadas resoluciones, regulaciones, acuerdos que atan todos los precios, ¿verdad? Pero todo eso me parece que tiene que ser objeto de revisación. Y pueden haber, por ejemplo, diferentes tipos de naftas, pueden haber mezclas para un sello, para el otro. Puede haber allí una riqueza de cosas para hacer en acuerdo con los actores que pueden tender y tirar el precio hacia abajo. Bien. Me quedé recién porque estuvimos con Jaime Saavedra y hablando de la situación de cárceles. Sí. Te cambio de tema, pero me quedo dentro de la LUC. Y fueron muy discutidas algunos de los cambios que proponen en cuanto a seguridad, en cuanto a las penas, los menores, la policía, potestades. Pero no hay nada que esté dentro de la urgente consideración que tenga que ver con... Es como un débil histórico de todos los partidos que ha pasado por el gobierno, la situación de las cárceles, en cuanto a la rehabilitación o la salud, políticas de salud. Hablábamos recién con Saavedra, el tema de las adicciones. ¿Cuál es exactamente? Sí tiene. Estuve chequeando y no lo encontré. Sí, la ley de urgente consideración crea el Consejo de Políticas Penitenciarias, que es un consejo que integra muchos actores para analizar de manera permanente el tema penitenciario. Esto fue muy bienvenido por el comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit. Y hay un artículo que también es redacción del Partido de Colorado que establece la obligación en un plazo de 180 días de establecer una política clara en materia penitenciaria. Hay allí, son varios artículos además que refieren a esto. La creación del Consejo es muy importante, porque involucra a todos, al Ministerio del Interior, al comisionado parlamentario, a la Dirección Nacional de Cárceles. ¿Pero qué apunta directamente? Apunta a tener una política integral en materia carcelaria. Y nosotros estamos estableciendo la obligación de tener un informe y tener una estrategia en esta materia que hoy Uruguay no tiene. Hoy parece que el problema no son los recursos necesariamente económicos, me refiero, pero hay que tener un plan hacia dónde ir y nosotros lo estamos estableciendo particularmente en un artículo donde hay que ver cuál es la estrategia que vamos a tener en materia de cárceles de aquí para adelante. Porque mucho se habla, hay ideas sueltas, pero no hay un grupo claro. Entonces es algo que la coalición previa a llegar al gobierno no tenía claro cuál debía ser la estrategia para el sistema carcelario. ¿Estamos preparados, digamos? Yo creo que hay muchos planteos diferentes según los actores. Por ejemplo, que las cárceles no deben ser grandes, que deben pensarse en centros más chicos. La separación de los presos según las características de las personas privadas de libertad, según las características de sus delitos. Bueno, hay cosas que están establecidas, pero ahora se va a exigir que esto tenga un rumbo y que sea una propuesta integral. Para mí es un tema muy grave. Dos de los asesinados fueron en la cárcel de Canelones, que es una cárcel, yo creo que si no es la más, de las más complicadas en materia de seguridad del país. Me toca de cerca la situación que allí se vive. Pero digo, es un tema muy importante. Hay 6, 7 mil personas privadas de libertad que todos los años recobran la libertad y no se está pensando en qué hacer con ellos. Seguramente en este momento, dentro de un rato o mañana, están saliendo en libertad personas que por ahí tienen su contexto cercano, familiar, roto, porque estas situaciones no son casualidad, surgen de un contexto complicado, personal y social, donde seguramente no tengan a dónde ir, donde seguramente no tengan un peso en el bolsillo, donde seguramente no tengan que comer, ya está habiendo frío. Y además de todo eso, yo cuando te hablaba hoy también de lo que hablamos con Sabedrez, el tema de las adicciones, la política de salud está contemplada. Porque él decía, si le cortás la droga, estalla todo, que es lo que puede pasar. Porque tienen además el policonsumo y una cantidad de situaciones. Entonces hay que tener una política, un plan para retirar la droga y que eso no estalle. Sin duda, ese es un gran tema, saberlo gestionar, saberlo administrar. Hay que invertir allí y en el razonamiento anterior iba esto. El Uruguay tiene que decidir invertir ahí. Y muchas veces esto no se entiende. Y que se dediquen determinada cantidad de recursos a la rehabilitación o a los presos, ¿verdad? Esto en mucha parte de la sociedad no es bienvenido. Pero es muy importante. Y entonces digo, hasta desde un punto de vista egoísta, si querés. Porque esa cantidad de presos que están saliendo, no hay datos exactos, pero se dice que el 70% reincide. Si vos lográs bajar la reincidencia, incorporar a esa gente de la sociedad. Pero bajás la reincidencia no a 30%, que son niveles europeos, de algunos países de Europa. Bajar la reincidencia a 50%, eso tiene en materia de seguridad un correlato de un impacto enorme. Es decir, la seguridad mejora enormemente. Son miles de personas que no van a volver a dirigir. Entonces, si no lo querés pensar... Están las antípodas de un revisionario y colega y diputado de su propio partido, que es el diputado Subía. Que dice que esto no vale la pena, que no se rehabilita en ningún país. Lo dijo acá hace poco. Yo creo, es una discusión que tenemos muy seguido con Gustavo. No sé si en el fondo Gustavo piensa eso, pero sí es lo que dice. Yo lo que digo es que todo el sistema tiene que ser pensado siempre para la rehabilitación. Será más difícil y menos difícil. Pero no tiene sentido un sistema que no es pensado para la rehabilitación y que no hace los esfuerzos por rehabilitar a las personas. Yo sí creo que se puede rehabilitar. Habrá un margen en que no, lo sé, no soy... O sea, no es esto una cuestión ideal a la cual llegar. Pero sí creo... No son frutillitas, como dicen. Sí creo... No, no creo que sean frutillitas. En todo caso, un perita. Yo lo que digo es... Nosotros tampoco, pero nos dijo que éramos igual. Nosotros tenemos que llegar a niveles más bajos de reincidencia. Eso va a mejorar, sin duda, en la vida de esos seres humanos que están metidos en estos problemas, pero también va a tener mucho que ver en la mejora de la seguridad pública. Ahora, es un mensaje, vos mismo decías, que es difícil que permee, que a mucha gente le cuesta entenderlo, que eso tiene que ver a veces con cuestiones presupuestarias. También, más allá de que Sabera nos decía que la plata está bien y que está mal administrada, hay muchos que entienden que se necesitan más recursos para que realmente haya una... Pero, ¿no te preocupa que haya un legislador de tu partido que transmita ese mensaje? Aún cuando vos me digas, converso con él y quiero ver hasta dónde Gustavo piensa realmente eso. Pero es lo que transmite públicamente y lo transmite con mucha vemencia, además, ¿no? ¿Para qué vamos a reivitar? No se reivita ninguno. Sí, con la renga, digamos. Son las excepciones. Hoy es verdad que gran parte de la sociedad está pidiendo mayores penas y está pidiendo mayor castigo porque está indignada por lo que está viviendo y porque muchas de las situaciones que uno vive, que la sociedad vive como víctima de la violencia o de la inseguridad, llevan a esas cosas. Pero tenemos ahí un punto de diferencia. Yo creo que hay que ser muy responsables en esto. En estas horas que estamos viviendo, yo ayer hablaba con la Vicepresidenta de la República, yo creo que los actores políticos tenemos que ser muy responsables, muy serios, y decir que esto va a costar mucho para que mejore y que no van a haber cambios milagrosos. Por más look que aprobemos, esto no va a cambiar de un día para el otro porque el problema es estructural, es social, es cultural, y esto no cambia de un día para el otro y la gente lo tiene que saber, porque si no le vamos a estar diciendo una cosa que no es. Se harán todos los esfuerzos, se agotarán los recursos, está bien, pero esto tiene que ver con cosas muy pesadas que le están pasando al Uruguay y hoy la uruguaya es una sociedad muy violenta, punto. Hay que decirlo, hay que decirlo. Montevideo es la segunda ciudad de América Latina en cantidad de homicidios. Somos un país violento. Quizá no lo éramos hace 15, 20 años, no lo sé, pero el deterioro ha sido constante en los últimos 30. Entonces hay que asumir, porque si no asumís el problema, difícilmente lo puedas resolver. Y acá estamos en un problema grosso, en un problema importante. Hablando de ese punto, perdón, pero justamente una de las propuestas centrales o la propuesta central de Ciudadanos del sector del Partido Colorado, que es el mayoritario y que lideró Ernesto Talvi, que lidera, sí, no, en la campaña, quise decir que lidera, perdón, que lidera Talvi, que usted pertenece, era hacer 156 o 136, no me acuerdo. 156 y 16. Modelos, porque ahí estaba la apuesta social de mejorar el país desde la juventud, digamos. Bueno, y eso... ¿En qué quedó eso? Eso va a venir... A ver, algunos de los cambios que están en la LUC tienen que ver con esto. ¿Por qué? Porque uno de los cambios importantes en la educación es la autonomía de los centros de estudio y la posibilidad de las direcciones de los centros de llevar adelante determinados modelos pedagógicos. Entonces, cambios que son programáticos en la LUC tienen que ver con lo que queremos aplicar luego. Y luego será materia presupuestal. Hay muchos liceos en construcción, hay muchos liceos recientemente construidos, hay muchos liceos en construcción, hay un plan de obras avanzando. ¿De la ANEP? Sí, señor, del gobierno anterior, que es un plan establecido. Hay que tener en cuenta esos liceos y algunos nuevos podrán venir. Y muchos de estos se van a instalar, es el compromiso, para nosotros es muy importante. Pero lo más importante es eso que vos decías. Esto es de largo plazo. Yo entiendo que la gente necesita soluciones inmediatas, pero no nos puede llevar la inmediateza no abordar estas soluciones que son las soluciones de fondo. Acá tenemos una sociedad fracturada, una sociedad partida. Si nosotros no logramos incorporar a esa parte de la sociedad en la otra, no habrá solución jamás. Estamos hablando de dos culturas diferentes, de dos formas hasta de comunicarse diferentes. Esa es la realidad. Son dos mundos distintos, con códigos distintos. Entonces tenemos que lograr incorporar, y yo creo que eso es posible. Es más, si eso no fuera posible, no tendría sentido mucha cosa. Ni siquiera trabajar en política. Hay que ir por ese camino, si no, esto no tiene sentido. Recién hacía referencia a sus diferencias con su vía. Y también trascendió en los últimos días que el canciller Ernesto Talbi, que siempre estás a su lado, y el expresidente Julio María Sanguinetti, no se llevan tan bien. De hecho, no hablan desde antes de la asunción de Luis Lacalle Pou. ¿Cómo impacta eso sobre el clima del partido? Y efectivamente, en el avance sobre las medidas de trabajo. Me caías tan simpático como te veo de noche con las cuestiones de tecnología. ¿Qué hable de tecnología? En un lado oscuro. Tenemos eso. El lado B. Es un periodista completo. Claro, de lo que te decía, Facu, que trascendió de antes de la asunción. Después, en realidad, lo que se decía era que no se hablaban por las diferencias que tenían por el hijo. De hecho, claro, Talbi dijo que ya no se hablaban. Hubo un episodio, claro, que es público, que tuvo que ver con la decisión de Ernesto Talbi de no designar a Julio Luis Sanguinetti en la CARU, que es una designación que corresponde al Canciller. Y eso, naturalmente, no fue una noticia bien recibida por el otro sector. ¿Eso lo propuso el propio Julio María Sanguinetti? Eso fue propuesto por... Sí, fue una propuesta que vino del acuerdo entre el Presidente de la República y el expresidente. Era una posibilidad. Aparte, Julio Luis tiene formación en esa materia. Bueno, Ernesto viene designando de otro modo, digamos, y, bueno, manifestó que no estaba de acuerdo con la designación. Y eso generó un ruido. Y a partir de ahí, es verdad que la comunicación entre los líderes no ha sido fluida. ¿Pero fue a partir de eso o ya, lo que decía Facu, fue antes de que asumiera la calle Pau, que ya no tenían comunicación? No, ellos tenían una relación correcta, digamos. Y ahora no es que no la tengan, es que no ha habido diálogo. Capaz que es como en algunos matrimonios, que están un tiempo sin hablar, y después me corran. Pero sí, quiero decir, es una situación puntual que se ha dado a raíz de este tema. Creo que institucionalmente la relación es correcta y el partido ha funcionado muy bien. Sí, entiendo que estás con intenciones de surcir desde tu lugar en el partido. Pero también es verdad que vos decís esto es una cosa puntual, pero no es puntual. Porque Talvi hizo la campaña diciendo que quería hacer una política distinta y que la vieja política la representaba Sanguinetti. Y ahora ocurre esto y lo que está diciendo Talvi es ahí está la vieja política que yo no quería. Entonces, no es un hecho puntual. Son dos lógicas que chocan. Bueno, a ver, son dos sectores diferentes, con lógicas diferentes, con modelos distintos. Y creo que también en cada uno de los actos, porque uno es lo que hace, no es lo que dice, se va demostrando cómo es Ciudadanos y cómo es el otro sector del partido, que es un sector tradicional al cual yo respeto mucho. Pero, indudablemente, somos diferentes. Por eso construimos una alternativa en el partido de Colorado y está bien que así sea. Yo creo que cada uno tiene su estilo de hacer política y yo, por ejemplo, no me siento en condiciones de criticar al otro sector del partido en cómo toma sus decisiones o cómo decide sus cosas. Son compañeros de partido. De hecho, ahora, por ejemplo, en la LUC hemos trabajado muy bien y todas las decisiones, todas han sido de partido. Julio Lui finalmente está en el directorio de UT, pero también se hicieron públicas las amenazas o no. Julio Lui después dijo yo no amenacé, solo hice algunos comentarios y que tenían que ver, que siempre me olvido, Petizo, ¿cuánto era? Acomplejado. Acomplejado. Que eso sí fue verdad. Creo que nunca le dijo Petizo Acomplejado. Creo. No, eso es lo que reconoce Julio Lui. Eso lo reconoce. Que para él no es un insulto, pero que es una descripción. Que se refería a la política. No a la altura, sino a la política, lo que sí dice que no lo amenazó, pero que eso sí se lo había dicho. Pero no, por otro lado, es la frase de Talvis y realmente se repintió de otorgarle el cargo de Secretario General a Julio María Sanguinetti. Bueno, fue una decisión que en su momento tomó básicamente Ernesto. En un momento particular es una decisión tomada. Hoy el presidente Sanguinetti es el Secretario General. Hacia la interna de Ciudadanos yo mismo pensaba distinto en su momento, no por la figura de Sanguinetti que está más allá del bien y del mal. Yo creo que es un aporte invalorable que hace todo el tiempo al partido, sino porque me parecía que era tiempo de presentar otra cosa y poder generar, digamos, una transformación en el partido de Colorado liderada por el propio Ernesto. Pero Ernesto creyó que era bueno que la parte institucional la liderara a Sanguinetti. Lo está haciendo muy bien Sanguinetti, yo estoy muy conforme con la Secretaría que está haciendo. Y bueno, habrá que ver. La pregunta de si se equivocó es para Talvis, en todo caso. Las mayorías en el Comité Ejecutivo las tiene Ciudadanos y no ha planteado por el momento nada en relación a la conducción partidaria. ¿Y esos órganos están funcionando con normalidad? Muy bien, ayer tuvimos una reunión por Zoom, yo informé y con Tabariviera informamos sobre todo esto que tuvo que ver con los acuerdos que hasta el último momento alcanzamos en materia de LUC. Ha funcionado y funcionado bien institucionalmente el partido. Ahora Talvis no participa de esos órganos partidarios, ¿no? No, Talvis no está participando, es miembro del SEM, pero no participa desde que está en la Cancillería. Así que con Sanguinetti no se ven ni por Zoom. Por ahora ni por Zoom. No, pero estoy seguro que cuando se vea la cosa va a andar bien porque los dos tienen claro cuáles son sus roles y están a la altura de las circunstancias, entonces no va a pasar, creo que con él. Igual por las dudas no nombro la palabra altura porque ha traído problemas. Adrián Peña, muchísimas gracias. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Y le voy a contar a Ernesto. No, no saluda a Ernesto, pero justo digo con todo lo que ha pasado. Si hay algo puedo dar fe, es que nunca, es que no tiene ningún complejo con la altura. Yo siempre le decía que parece 10 años menos y 10 centímetros más cuando lo ves por televisión, ¿no? Pero nunca tuvo ningún problema con él. Sí, no, le decía en chiste por lo que había pasado con el hijo de Sanguinetti, tampoco es que yo mida 1,76, ¿no? Bien, bueno, tenemos que actualizar hasta ahora los datos del tiempo. Gracias, Darío.